...cositos que tenemos que ver adelante. Bueno, y en nuestros estudios estamos esta tarde con la congresista Luciana León del Partido Aprista. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Albina. Llegando de viaje, ¿y la tomó por sorpresa toda esta situación o ya más o menos usted venía venir? Bueno, obviamente, estando fuera del país, pero siempre conectada, y en contacto, obviamente, también con los miembros de mi partido, y va a estar presente para el día de hoy, que se iba a ver la vacancia, en la cual, si bien yo había manifestado en un inicio que debíamos ir hacia una agenda país en vez de estar enfrascados en si debe o no proceder una vacancia, luego de los hechos sucedidos, lamentablemente, las declaraciones del señor Sepúlveda, posteriormente, esta documentación que salió de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues generaron también una situación de incertidumbre y de zozobra, en la cual veíamos que, lamentablemente, el presidente Pedro Pablo Kuczynski iba a ser muy poco sostenible el que se pueda mantener en el gobierno. Por ello, nosotros íbamos a tener hoy día en la mañana una reunión de bancada para mantener todos una posición uniforme, unánime, y hacer una votación en bloque. Cosa que no sucedió en diciembre. Y en ese momento, Luciana, a usted le preguntaron por qué votó distinto a los de su grupo parlamentario, y entre otras cosas usted dijo para fortalecer la democracia, porque no se podía estar poniendo y sacando un presidente. Si mirásemos nuevamente hacia ese momento, hacia tres meses atrás, ¿votaría igual por la abstención? Mira, tenemos que ser muy coherentes en nuestra posición, y mi posición es la misma, es justamente por la gobernabilidad. En ese momento yo no apoyé el tema de la vacancia, justamente porque creía que los mecanismos de fiscalización, de investigación, eran la Comisión Lavallato por un lado y la Fiscalía por otro lado, y que ellos deberían de ser los entes correspondientes a hacer las investigaciones del caso. Mientras tanto, nosotros como Congreso de la República, hacer nuestro trabajo de legislación, representación, obviamente la Comisión Lavallato hacía la tarea de fiscalización e investigación en este sentido. Este trabajo lo hicieron, y lo han estado haciendo todo este tiempo, de hecho, de ahí sale la información de la Unidad de Investigación Financiera. Entonces, posteriormente, visto ya el escenario con los nuevos hechos, la nueva documentación, pues se hacía nuevamente necesario, sí, en un caso de vacancia, votar nuevamente por la gobernabilidad, y en ese caso, lamentablemente, se hacía insostenible seguir trabajando con un presidente de la República que estaba cuestionado. Pero tardaron en tomar la decisión, ¿no? Porque, claro, hasta que no han salido los llamados Kenji videos... No, bueno, eso ya terminó, pues, por... Teníamos a Mauricio Mulder, casi en conferencia de prensa, diciendo, vamos a votar en bloque, y el que no vote en bloque, y daba la impresión de que se estaba refiriendo nuevamente a Jorge del Castillo y a Luciana Lech. La idea, justamente, era votar en bloque, y como te digo, luego de la información que nos estaba proporcionando, justamente, Mauricio Mulder, estando miembro de la Comisión de Lavallato, con esta información, las declaraciones que fueron de público conocimiento del señor Sepúlveda y de la UIF, le daban mayor sustento a las denuncias iniciales, y, pues, ponía en un escenario mucho más complicado del presidente de la República. Y yo creo que, ya ahora, con esta situación, con los videos, con la renuncia, se voltea la página y es necesario nuevamente focarnos en la gobernabilidad y trabajar en esa línea. En ese momento, Luciana, usted dijo, a mí nadie me compra, ni me va a convencer a uno u otro lado. Así es. En todo momento... Lo suyo fue una convicción. Sí, pero luego de ver los Kenji videos, donde sí, efectivamente, pues, se evidencia, y eso se tendrá que corroborar con las investigaciones, este manejo, ¿verdad?, para convencer, comprar a cambio de obras. ¿Qué sensación le ha dejado? ¿Nunca hubo con usted ningún tipo de acercamiento? No, en ningún momento. Como te digo, siempre ha sido mi posición de... en beneficio del país, en beneficio de la gobernabilidad. ¿Y qué sentió usted cuando vio esos videos? Una decepción profunda, al igual que todos los peruanos. ¿Estos congresistas tienen que ser desaforados? Van a seguir un procedimiento, obviamente, una investigación, en donde se pueda confirmar todo lo que hemos visto y tengo entendido que hay dos opciones. Está la Comisión de Acusaciones Constitucionales y está también la Comisión de Ética. Es ahí lo que la Junta de Portavozos ayer estableció que lo más seguro es que vayan a pasar por estos dos, por estas dos comisiones y ahí se verán cuáles son las sanciones que deban asumir. Obviamente una decepción tremenda, como todos los peruanos, pero como debo rescatar, en ningún momento lo mío ha sido en ese sentido, sino todo lo contrario, por un tema de convicción y de país. Es decir, si el Presidente de la República, en ese entonces, el 21 de diciembre, no teníamos los datos o la información que se dio más adelante. Y que ayudó muchísimo justamente el que la Comisión Lavallato haya hecho sus investigaciones de la misma manera en la Fiscalía. Entonces, esa era mi línea, esa siempre ha sido mi línea, que estas instituciones que están haciendo su trabajo de investigación nos puedan brindar ciertos elementos de juicio para, en todo caso, más adelante tomar una decisión. La decisión ya está tomada y enhorabuena. El día de mañana, ¿el Congreso debe aceptar la renuncia del Presidente? Debe de aceptarla. De repente, el día de hoy, luego del debate, van a haber algunos ajustes dentro de los términos de las razones por las cuales se aceptan esta renuncia. Pero yo creo que sí debemos aceptar la renuncia y con ello pasar la página y empezar ya el nuevo camino con el nuevo Presidente de la República, de acuerdo a lo establecido por nuestra Constitución, con el señor Martín Vizcarra y empezar a trabajar nuevamente en beneficio del país, con una agenda concertada en conjunto, tanto por el Ejecutivo y el Legislativo. Kuczynski ha sido víctima de esta crisis presidencial. ¿El Congreso ha sido injusto con él? ¿Lo ha maltratado? ¿No lo ha dejado trabajar? No, de ninguna manera. El Congreso ha estado haciendo en todo momento su trabajo. Y, por otro lado, el Ejecutivo también tenía todos los elementos para poder hacer su trabajo de la manera adecuada. Recordemos, en la época 2006, en la época que el Presidente García fue gobierno, tampoco tenía la mayoría. Sin embargo, él podía seguir trabajando porque tenía liderazgo, porque tenía conocimiento de país, tenía conocimiento de ejecución, de cómo manejar el país, cuál es la agenda principal y llevarla a cabo. Y con ministros también que conocían sobre el desarrollo que se debe ejecutar en cada uno de los ministerios. Pero aquí creo que hubo impericia, que hubo falta de conocimiento del Estado. Demoró mucho tiempo en conocer cómo es la burocracia interna para poder sacar adelante los proyectos de inversión. Lo vimos, por ejemplo, en esta reconstrucción, que ha sido muy lenta y casi imperceptible para todos los peruanos. Con un Congreso que tiene 87% de desaprobación también. Siempre, mira, todos los Congresos, no solo en el Perú. A nivel internacional es un problema de desprestigio. La política, lamentablemente, y los políticos estamos muy desprestigiados. Y no podemos poner en un saco tampoco a todos los que, de una u otra manera, siempre van a haber personas que no actúan de manera ética correcta, pero por eso no significa que todos los políticos son corruptos ni que todas las personas tienen que salir menos aún eso que menciona la señora Mendoza de ir a elecciones, cerrar el Congreso, convocar a nueva, una nueva Constitución, un nuevo Congreso. Esa es una desestabilización absoluta cuando nosotros tenemos un ordenamiento constitucional que establece cuáles son los procedimientos, en caso de proceder a la renuncia, o en sumo, la vacancia posible, o renuncia ya en este caso, del Presidente de la República. Usted ve improbable, o casi improbable, que ambos vicepresidentes finalmente asuman, ¿verdad?, el cargo que la Constitución manda y que permanezcan hasta el 2021. Usted ve improbable que una situación distinta a este camino. Así es, yo creo que el día de mañana el señor Martín Vizcarra va a juramentar. Esperemos que haya una agenda dialogante y concertada por todos los partidos políticos y de esa manera pongamos nuevamente el país por delante y podamos salir en beneficio del país y de todos los peruanos en estos tres años, ayudando al desarrollo del país en los principales temas. Seguridad ciudadana, salud, educación, generación de empleo, mayor inversión peruana, grande, pequeña, mediana. Una pregunta final. A raíz del primer proceso de vacancia presidencial, se señaló que se les habría un proceso disciplinario, tanto a usted como a Jorge del Castillo. ¿Esto finalmente ocurrió? Bueno, estamos, tengo entendido, en un inicio de un proceso disciplinario, pero bueno, yo espero tener la oportunidad para hacer mi descargo que en ese momento, el 21 de diciembre, que voté por la no vacancia era obviamente por unas razones de convicción, de gobernabilidad, esperando que obviamente haya una investigación profunda en todos estos casos por las instancias correspondientes y que debíamos trabajar en beneficio del país y por la gobernabilidad. Eso como considerado como un voto de conciencia, que es así lo que yo sustenté, y obviamente rechazando cualquier tipo de cuestionamiento o de cualquier acusación respecto de algún tipo de treique o cambio, de ninguna manera, eso lo rechazo tajantemente, nunca lo voy a aceptar, y más bien, sí que en una situación tan delicada, sí debía de haber la libertad del voto en este caso. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, congresista, por haber estado con nosotros esta tarde en el directo, era Luciana León, dando a conocer sus puntos de vista un día después de la renuncia de la UN, presidente Pedro Pablo Kuczynski. Vamos a hacer una pausa, son las 2.37, regresamos.